Pero vamos a seguir hablando precisamente de Venezuela, porque mire lo que dice esta noticia. Dice Maduro escarcela y enviará a España al exjefe de espionaje chavista Miguel Rodríguez Torres. Meibor, ¿quién es Miguel Rodríguez Torres? ¿Y por qué viene aquí a España? Miguel Rodríguez Torres es la peor cara del régimen de Chávez y de Maduro. Un asesino, confeso, fue director de los servicios de inteligencia y creó la mayor, si se quiere, cárcel donde se tortura a los venezolanos, a los presos políticos. De allí han salido torturados y muchos han muerto. Él fue el asesino de los estudiantes que salieron a defender la democracia y la libertad en Venezuela en el año 2014, en el año 2017. Y luego pasó a formar parte de los que se supone son operadores del régimen. Estuvo preso, preso en unas condiciones diferentes a las de sus víctimas en la tumba, que es la cárcel que él ayudó a diseñar. Y hoy en día, pues ha sido prácticamente perdonado por el régimen con la participación de Rodríguez Zapatero, que lo ha traído a España y le ha brindado una visa humanitaria, una residencia humanitaria como la que se le dan a las víctimas de Miguel Rodríguez Torres. ¿Y cómo se presenta este señor dentro del mundo venezolano aquí de Madrid y de España? Fíjate que ahora este individuo, que como te digo, tiene muchas víctimas aquí en España, en Europa y en los Estados Unidos, que sin duda alguna van a cometer una serie de acciones para señalarlo como lo que es, que es un violador de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad. Pero ahora, muy probablemente, porque ya lo estaba trabajando, se dice que va a ser candidato a las elecciones 2024 en Venezuela. Lo que quiere decir que si estos planes que ya él los tenía anteriormente se dan, él podría salir iluminado, no sabemos de dónde vienen los fondos, pero lo imaginamos, pero él viene acá a repotenciarse. Eso es la información que tenemos y es triste que los españoles estén albergando a un asesino, a un torturador y a un violador de derechos humanos. Señor Dalmao. Bueno, aquí hay dos cosas que son muy preocupantes. No es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho con Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Con el pollo. Claro, el pollo carabajal. ¿Por qué? ¿Dónde está el pollo? Claro. Bueno, se supone que está preso. Bueno, sí, hasta siguiente. Y lo preocupante es que lo hemos hecho en olor a la democracia y a lo que ellos entienden de justicia popular. Brahim Ghali, que ha sido enjuiciado y no ha sido condenado porque tiene la Audiencia Nacional, tiene instancias abiertas por los campamentos de Tindúf y por el ametrallamiento de los pesqueros y cerca de 246 víctimas. Y vemos que Miguel Ángel Rodríguez Torres, que es también otro asesino, que se le otorga directamente asilo político, digámoslo así, con una visa, como tú muy bien dices, de las Naciones Unidas. Será esta visa, me imagino. No, se la da el gobierno de España. Del mismo gobierno. La residencia humanitaria del gobierno de España. Peor aún, en lo que nos estamos convirtiendo en traer precisamente aquí a los peores asesinos, a los más buscados por delitos contra la humanidad y por ir en contra de la Convención de Ginebra, sobre todo por las víctimas civiles que puedan tener. Pero hay otro tema también, y es muy importante, que es la vinculación entre Biden y Maduro. El hecho de lo que estás contando es algo terrorífico, porque les involucra directamente, o sea, involucra directamente internacionalmente. Hablo, ya no hablo directamente de lo que está pasando. Las relaciones que tenemos aquí en España con Maduro, con Podemos y con las cuentas offshore que se encuentran establecidas y hechas por Juan Carlos Monedero, pues yo creo que hay poco más que probar para saber que todos son delincuentes y que todos están en este momento vulnerando la ley. Definitivamente. Pareciera que el crimen organizado transnacional se ha unido a la clase política no solamente en Venezuela, sino en muchos otros países y está prácticamente dominando las decisiones que se hacen en los gobiernos.